Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la zona de entrevista. Hoy me encuentro con Franco, a quien me saludo con mucho gusto. Franco, ¿cómo estás? Él es director de TASTE. Ya estuvimos platicando hace algunos meses de esta competencia que llevan haciendo ya en esta tercera edición y segunda que se televisa. ¿Cómo estás, Franco? Bienvenido. Bien, ¿cómo estás tú? Un saludo para todos por recibirnos nuevamente. En efecto, sí, estamos ya por estrenar nuestra segunda temporada de TASTE Reality, una temporada muy interesante en la que veremos a 17 contendientes de 8 estados de la República Mexicana viviendo esta experiencia en el diseño de coctelería en Guanajuato con una característica muy particular que es diseñar precisamente coctelería con insumos endémicos de nuestro estado. Veremos en esta segunda temporada seis retos, seis channels eliminatorios. Y cada uno de los retos tiene como principal objetivo diseñar una bebida que represente la identidad integrando, por supuesto, los insumos endémicos de cada uno de los municipios. Entonces, pues muy contentos de que este, como bien lo decías, este mismo año estrenamos dos temporadas. En junio pasado fue la primera, ahora estamos estrenando ya en noviembre 20, la segunda temporada. Y es una invitación para que no se lo pierdan. Estaremos todos los sábados a las 21 horas por TV4 Guanajuato y plataformas digitales, por supuesto, a partir del sábado 20 hasta el 25 de diciembre, una segunda temporada que viene mucho más recargada de diferentes momentos. Más es el formato de reality de televisión y muy contentos, la verdad, de poder seguir generando productos interesantes para la audiencia. Oye, Franco, la vez pasada platicábamos un poco sobre cómo surgió la idea de FACE y esta intención, pues, por hacer dos labores que me parecen nobles, que una es, pues, promocionar las bebidas, los sabores, los lugares tradicionales de Guanajuato. Y otra también, invitar a estudiantes de gastronomía a que se adentren, pues, a la cultura guanajuatense y también a que prueben su capacidad creativa y su capacidad artística en algo tan importante como la mixología. Recuérdanos un poco cómo surgió la idea de FACE y cómo se ha ido consolidando en estas tres temporadas ya y dos que se televisan. Bien, pues, FACE nace como una oportunidad para generar una experiencia y también para capacitar y adentrar, como bien lo decías, a un sector o un segmento que son los estudiantes. FACE está en ese segmento, está con los estudiantes relacionados con la gastronomía, con el turismo, carreras afines, que estén interesados en vivir esta experiencia. Nos hemos dado cuenta que con el paso de las ediciones, FACE se ha convertido, además de ser una plataforma para los estudiantes, también es una oportunidad para que ellos vengan a Guanajuato a capacitarse. En esta temporada tuvimos ocho estados participantes, totalmente diferentes y muy alejados algunos de nosotros, incluso. Y es muy interesante ver cómo a lo largo de la competencia ellos van adquiriendo conocimientos que sin duda no lo van a ver en la universidad. Pero también están conociendo municipios muy interesantes también, con propuestas muy interesantes. Entonces, FACE nace con ese objetivo de ofrecer una experiencia, generar un proyecto innovador con la finalidad de que podamos hacer un rescate y fortalecer lo que ya se hace en Guanajuato, en esta ocasión llevado hacia la coctelería. No podemos dejar de lado que son estudiantes de gastronomía, son gastrónomos que se están capacitando aún todavía y cuando vienen a un destino como el de nosotros, es muy sorprendente para nosotros como organización darnos cuenta de que son cosas completamente diferentes para ellos y se están capacitando y están generando autotuicias en este momento, el tema de la innovación. Durante la competencia ellos llegan, conocen el destino, conocen los insumos y tienen que preparar en ese mismo momento, tienen que preparar una bebida que represente la identidad de ese municipio que nos recibe. Y para algunos va a ser muy fácil, para otros no lo fue, pero muy contentos con la evolución de este proyecto y sobre todo con los planes que vienen a corto plazo con TASTE y pues nada, estamos muy emocionados de poder seguir generando este tipo de concursos y este tipo de proyectos para el entendimiento de la audiencia, básicamente. ¿Qué podemos ver en esta segunda temporada que se televisa? ¿Qué municipios visitaron? ¿Qué ingredientes, por ejemplo? ¿Qué bebidas endémicas de Guanajuato podemos estar viendo? ¿Y cómo podemos conocer también a nuestro estado a través de esta realidad? Pues miren, en esta ocasión se diseñaron 60 recetas, de hecho vamos a generar un cocktail book donde tenemos el registro de todas las recetas que se generaron en la competencia. Este año visitamos seis municipios, entre ellos San Felipe, Dolores Hidalgo, estuvimos en Silao, fuimos a Irapuato, Guanajuato, estuvimos en Guanajuato capital y por supuesto la ciudad de Neon. ¿Qué veremos? Pues veremos una temporada muy diferente a la primera, veremos muchos más retos, muchas más dinámicas con los contendientes, diversas emociones, desde la emoción de la felicidad hasta el tema de la tristeza y el enojo también, ¿no? Veremos, yo creo que haciéndole mucho honor a los contendientes a los insumos, veremos challenges en mezcal, en vino, en cerveza artesanal, la parte de los destilados de agave, las tendencias en diseño y finalmente el tema de moda. Cada uno de los challenges está anclado a un municipio productor y veremos el uso de insumos endémicos de cada uno de los municipios llevados hacia la coctelería, creo que ese es el tema principal, con la participación de cocineras tradicionales, veremos chefs reconocidos de nuestro estado, mixólogos reconocidos de nuestro estado que nos acompañaron en el proceso de la dinámica de la competencia y por supuesto en el jueceo y eso es lo que veremos en esta temporada, una temporada muy distinta, muy diferente, estaremos muy emocionados de que se puedan verlo por televisión o verlo en nuestras plataformas digitales y pues nada, ya faltan muy pocos días para la apertura. Recuérdanos cuándo, cómo, dónde, también dices que por plataformas digitales, en caso de que se nos pase o no tengamos ahí la televisión cerca, ¿cómo nos podemos estar viendo? Pues mira, comenzamos este 20 de noviembre a partir de las 21 horas por TV4 y plataformas digitales, nos puedes seguir en nuestra cuenta de Instagram, arroba concurso tastemx y en nuestro Facebook, Taste Concurso en Diseño de Coctelería y por supuesto en nuestro canal de YouTube, Hilario México. Ahí estará la información para que lo puedas revisar. Muchas gracias. Oye, Franco, también hablando, aprovechando de una vez, ¿para cuándo viene la siguiente temporada? Digo, si ya van a sacar convocatoria, es importante, yo sé que llevan la convocatoria a las universidades, pero bueno, para que estén pendientes los estudiantes. Pues bueno, ya estamos en la planeación del 2022, muchas gracias por preguntarnos. Ya estamos en el 2022 nosotros, el evento vuelve a ser en agosto del próximo año, del 14 al 20 de agosto, son las fechas confirmadas. La convocatoria comienza a partir de febrero del próximo 2022, a partir del 1 de febrero ya estamos convocando a estudiantes y en esta ocasión tenemos una, pues te voy a adelantar un poquito de lo que va a pasar el siguiente año, damos el brinco a hacerlo internacional, se va a convertir en un concurso internacional en diseño de coctelería, donde además de convocar a universidades mexicanas, estaremos convocando a universidades de otros países para que puedan venir a México y a nuestro estado a vivir esta experiencia en el diseño de coctelería y tenemos también por ahí algunos planes de tener un estado invitado de honor el próximo 2022, entonces es parte de los planes que tenemos ya establecidos para la siguiente edición, que será nuestra cuarta edición y pues nada, a todos los que son estudiantes, las disciplinas de gastronomía, turismo, carreras afines, te invitamos a que visites nuestras redes sociales y te informes mucho más de nuestra convocatoria y si es de tu interés, pues envíes tu casting. Bueno Franco, pues gracias a ti y al colectivo Hilario también por hacer posible estas muestras de lo que es Guanajuato y también por apoyar al talento mexicano, ¿no? Sí, esa es la intención. Pues te agradecemos mucho y vamos a estar pendientes el próximo 20 a las 9 de la noche, TV4 y redes sociales. Te agradecemos mucho, cuídate. Muchas gracias a ustedes. Gracias también a ustedes por acompañarnos en esta zona de entrevista y yo les invito a que se queden pendientes de nuestra información en sanafranca.mx.